Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a Tren, ¿cómo están? Hola a todos, estoy de vuelta otra vez por aquí visitando las estrellas, aunque nos faltó una estrella el día de hoy, pero andamos por aquí de nuevo. Ya ves, la trajimos aquí para que nos visite y a ver si les gusta y se queda en el programa. Muy bien, muy bien, pues de nuevo por aquí estamos ya listos para lo que venimos. Y vamos a empezar con lo que viene en las redes sociales, porque nos gusta hablar de eso, ¿no? Aquí, pum. Tenemos a PeeweeDeePie que rompió el récord de los 100 millones de suscriptores en YouTube. El blogger sueco no fue el primero en romper el récord, aunque sí el primero en ser un canal que solamente tiene una persona, que es este gamer que están viendo en este momento en su pantalla. El canal de PeeweeDeePie comenzó en el 2010 y hasta el momento tiene 100 millones de suscriptores. 100 millones 340 mil 655 para ser exactos suscriptores. Motivo por el que YouTube lo felicitó personalmente a este chavo. No sé si ustedes se acuerden de él o no, pero este es un chavo que renunció a todo en su vida cuando estaba estudiando ingeniería para poderse dedicar a crear contenidos mientras era un practicante de una empresa de publicidad. Pues estaba bastante coquetón el muchacho, ¿eh? Sí, estaba galán. Aparte, inteligente, inteligente e interesante. Pero yo también les voy a hablar de otra mujer muy interesante. A ver. ¿Qué tal de la Rosalía? A través de una publicación de Instagram, la Rosalía le recordó a sus seguidores que hoy se presentará en la gala de los premios MTV BMA, que se va a celebrar obviamente en New Jersey, en Estados Unidos. La cantante está nominada en cuatro categorías. Por otra parte, Taylor Swift y Ariana Grande son las favoritas de la noche con 10 nominaciones cada una. ¿Qué tal? ¿Qué opinas? ¿Qué tal? ¿Qué opinan de nuestra Rosalía? Ah, sí te sale, ¿eh? Ahorita vamos a voltear las cámaras y poner aquí al piso. Aquí. Vamos a bailar todos juntos. A todo el mundo. También tenemos que hablarles de... No sé si ya vieron el video de la señorita Ivana. Yo sí lo vi. Ivana la Malacopa. Todos, obviamente, en nuestras redes sociales nos dimos cuenta de este video. Es una super tendencia. Se viralizó este video donde la señorita obviamente hizo algo indebido en el van, en el cumpleaños de su amiga. ¿Y por qué no? Ahorcó a un mesero. Déjame decirte. ¿Y por qué no? Pues, obviamente, tenemos a la señorita con sus caras de yo no rompí ni un plato, pero pues ya es famosísima la señorita por ser Malacopa. Creo que nunca ha llegado a ese grado de Malcopes. No, yo creo que sí. Creo que mucha gente se identificó con ella justo por eso. Así, yo me vi y dije, no manches, yo he hecho esto. Todos somos Ivana. Exacto. Hashtag todos somos Ivana. Así, la empecé a seguir en Twitter nada más. Pues, mira, tuvo lugar a... Literalmente, le cobraron los 800 pesos por los destrozos que hizo. Y, obviamente, todo el mundo está hablando de ello. Sí. Entonces, aguas, muchachos, con todo lo que hagan en los bares, en los antros, porque podemos terminar siendo súper Malacopa, igual que Ivana. Hashtag todos somos Ivana. Aparte que la reunión del cumpleaños es a su amiguita. Sí, claro, obviamente. El cual no está nada chido. No, qué horror. Nunca me hagan eso, amigos, porfa. Y también tenemos que ver la felicitación que Ryan Reynolds le dedicó a su esposa. Obviamente, por el cumpleaños de la señorita, cumplió 32 años, la verdad, se ve bastante bien. El actor compartió en su cuenta de Instagram unas fotos que, bueno, obviamente no la favorecen. Se ve bastante demacrada, bastante, bueno, como sería ella en un día normal. Y van acompañadas de un mensaje de feliz cumpleaños. La publicación ha superado los 5 millones y medio de me gusta. Y, además de unos 55 mil comentarios, en los que sus fans aplauden el buen sentido del humor del marido. ¿Por qué no? O sea, yo también quisiera un Ryan Reynolds que subiera ese tipo de fotos, ¿no? Sí, ¿no? Ya, si te ves así, te da igual, la verdad, qué foto tuve. No, deja tú. Si tuviera un marido como ese, que me tome las fotos con mi fiela. Su mala foto ni siquiera es una mala foto, ¿no? No es tan grave, no es tan grave. ¿No lo mataríamos si subiera una foto así? ¿Estás de acuerdo? ¿Quién sabe? Yo creo que tú sí. A mí me daría igual porque esto es mi cara de dormido de cualquier manera. No sé, mis amigos han subido cada foto mía que de verdad ya no puedo decir nada. Pues sí, pero bueno, cuéntenos ustedes qué hubieran hecho si hubieran subido esa foto sus parejas de ustedes, ¿no? Y, mientras tanto, les voy a platicar de uno de mis eventos favoritos del año. Y este año fue la D23 Expo de Disney. 23 por el número de años que cumple. Y se presentó el póster oficial de la próxima serie que se llama Falcon and the Winter Soldier. En esta destaca la nueva imagen del soldado de invierno Bucky Barnes está de regreso. La serie se va a transmitir por el servicio de streaming que viene en el 2020 Disney+. Y cabe recordar que Falcon y Winter Soldier, para todos ustedes que estén dormidos debajo de una roca, fueron los últimos personajes que los captó, con los que interactuó, perdón, Capitán América, antes de envejecer al final de la película de los Avengers Endgame. Y fue cuando le entrega su escudo a Sam Wilson. Así que, si no la vieron, spoiler alert. Si ya la vieron, pues, vuélvanla a ver porque es un peliculón. Y vamos a ver esta serie que va a estar increíble. Y un montón de noticias del D23 que vamos a tener para ustedes hoy. Muy bien, la verdad, yo sí me acabas de spoiler. Yo no la he visto. ¿No viste Endgame? No, no la he visto, no la he visto, pero la voy a ver. Hasta el productor gritó así, ¿cómo que no la he visto? ¿Qué, qué? ¡Fuera! Pues sí, no la he visto, pero prometo verla. Prometo verla. Tienes que verla. Del universo Marvel. Ay, híjole. Pues es que creo que es la última que no vi. Todas las demás sí me las choté. Capitán América, la señorita esta de Superman. O sea, todas. Todas las de superhéroes me las he podido aventar. Incluso Wonder Woman y demás. ¡Pero no! Bueno, esas son de DC, pero no importa, son superhéroes. Nosotras las mujeres es como, no sabemos eso. O sea, es como, superhéroe, la voy a ver contigo porque tú la quieres ver. Pero no me preguntes cuál es Marvel y cuál es DC. Qué buena onda, pero muchos de mis amigos quisieran que sus chavas vieran las películas de DC. Ah, no, yo sí los acompaño. Eso es buena onda. Eso es definitivamente... Por supuesto que los acompaño, nada más no me pregunten cuál es cuál. ¿Cuál es cuál? Pero pues mira, de cómics y de cosas geeky, en 1977 se estrenó por primera vez la primer episodio, o el primer cosa de la saga de Star Wars. ¡Chan, chan! Hace 44 años. Y pues ahora Disney va a cerrar, va a llegar a su fin. Va a llegar toda la historia de los Skywalker. Se va a acabar. Y en este mismo evento, el D23 de Disney, por fin presentaron las nuevas imágenes de El Ascenso de Skywalker. ¡Chan, chan, chan! Se va a estrenar este próximo 20 de diciembre. Y bueno, el avance fue súper emotivo porque corrieron como dos minutos de escenas de todas las películas que han salido desde el 77 hasta acá. Y luego vimos por ahí pasar a la princesa Lea, vimos pasar a todos los robotsitos que siempre recordamos crecer con ellos. Claro, R2-D2. R2-D2, R2-D2. Sí, creo que sí salía en alguna escena por ahí. Y todos así bien bonitos. Nos recordó mucho toda esta parte de nuestra infancia con la que fuimos creciendo estas batallas. Y termina este épico trailer con Rey sosteniendo un sable de luz de color rojo. Obviamente Twitter se volvió súper loco. Oye, yo sé que me van a decir que también estoy loca, pero ¿cuántas películas ya hay de Star Wars? No, no sé. Honestamente no sé, pero... Me están regañando como ocho, nueve, ¿no? Ocho. Bueno, ¿ocho películas? ¡Wow! La verdad, creo que he visto dos. Me he declarado... ¿Movas las últimas? Vi donde sale Diego Luna. Esa es la única que he visto como con deseo. Sí, donde sale Diego Luna es la única que he visto. Completa. Las demás, la verdad, me dan un poquito de sueño. Entonces, perdón, pero es la verdad. Díganle algo ahí en Facebook, por favor. Oigan, también Breaking Bad, ¿por qué no? Va a tener su película. Este fin de semana, la plataforma streaming reveló en Twitter que ya tenemos el tráiler, El Camino, la película de la saga televisiva que estará disponible a partir del 11 de octubre. O sea, a partir del 11 de octubre ya tenemos una cita con nuestro sillón para verla. Además, se confirmó que el filme contará con la actuación del actor estadounidense Aaron Paul y, frente a la incógnita de que Bryan Cranston interprete nuevamente a Walter White, quien había fallecido en la serie, el actor respondió que el rigor mortis podía permitir que regrese. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está buenísima esa noticia, ¿no? No sé, yo nunca fui fan de Breaking Bad, por favor. ¿Cómo crees? ¿Ves? Somos tan distintos, tan, tan, tan distintos. Sí. Nunca la vi completa. Vi algún episodio, me dio muchísima hueva y ya, ahí lo dije. No, el capítulo mejor es cuando mete al tipo a la tina y se desploma toda la tina. Oh, ese fue de mis capítulos favoritos. Creo que es algo que yo quiera ver. Ay, te lo pierdes, te lo pierdes, ¿eh? Tú sigue viendo Star Wars. Durante la D23 de Disney, Tom Holland confirmó que seguirá interpretando a Spider-Man, fuera de Marvel. Al respecto, el actor comentó, A mí sí me puede gustar ese niño como para... ¿Para seguir siendo Spidey? Sí, le queda. No, obviamente, todos queremos que sea, pero aquí lo que pasó fue que es una pelea de derechos que tiene Sony contra Marvel. Sí, claro. Entonces, o sea, se cuenta, Sony tiene los derechos de Spider-Man y Venom y todo lo demás se lo vendió Lee a Disney con Marvel, ¿no? Ok. Y con Lucasfilms y todo así, todo el paquete, se lo paqueteó. Se lo paqueteó. Se lo paqueteó así, pa, todo. Entonces, Sony no quiere darle los derechos a Disney porque, pues, las aves tienen plataformas e intereses diferentes, tarará. Entonces, están peleando y es el único superhéroe del universo Marvel que no va a estar dentro del catálogo de Disney Plus y ahora este chavo se atreve a decir que va a hacer películas. No sé, yo en la parte mujer digo que sí lo tienen que seguir dejando en donde sea, si quieren en Disney, en no Disney, pero queremos ver más de este chiquitín. ¿De Tom Holland? Sí, obvio. Y la película Weathering with You fue seleccionada para representar a Japón en los próximos Óscares en la categoría de Mejor Película Internacional. Esto presenta un gran logro en la historia del cine japonés ya que hace más de dos décadas el anime Princess Mononoke no consiguió su nominación y Japón decidió dejar de inscribir sus películas en los premios de la academia. En Japón, Weathering with You ha sido un éxito, logrando recaudar más de 100 millones de dólares en taquilla. Algo casual, ¿no? Que me den un par. La película podría lanzarse en Norteamérica en el 2020. Como ven, no sé qué tan fans sean del anime, pero pues digo, ya recaudó una súper buena lana, podríamos realizar. 100 millones de dólares es un montón. Imagínate cuántos tacos nos podríamos comer con eso. ¿Tú ya la viste? No, la verdad no la he visto. Pero sí voy a llegar a descargarla. Nuestro productor dice que está increíble. Que está muy buena la animación, hagámosle caso. Hijo chingona, pero no puedo decir eso al aire. Ya lo dije. No, sí puedo, porque aquí no estamos censurados, chavos, para que vean. Y pues durante este gran evento del que no vamos a dejar de hablar hoy, Ola D23 de Disney, para los que nos acaban de empezar a ver, Disney y Marvel anunciaron de manera oficial las series live action que va a tener su plataforma Disney+. Entre las cuales vamos a poder encontrar a Miss Marvel, a She-Hulk y Moon Knight. ¿Qué tal, eh? Más superhéroes. Y están pegándole con todo. Bien, y son mujeres. Eso me gusta, eso me gusta. Muy bien. Ante la noticia de estas series, el artista Vozolo Geek publicó una imagen de cómo se vería Rosario Dawson como She-Hulk. ¿Qué tal? Y ahí es la foto que están viendo en su pantalla. Para los que no sepan, en los cómics de Marvel, She-Hulk, o su alter ego que es Jennifer Walters, es la prima de Bruce Banner. Y de hecho solamente tiene poderes porque estaba ahí como necesitando sangre y Bruce le pasó una transmisión de sangre, lo cual la hizo que le dieran superpoderes. Y como es una mujer y es más chida que el Hulk de verdad, ella controla sus emociones. Es una abogada para empezar, entonces es una mujer empoderada, inteligente y aparte controla sus emociones. Entonces sí se pone como un Hulk, como Hulk cuando se enoja, pero ella tiene mucho más control sobre Juan y Juan. Pues no está nada alejado de lo que en realidad somos nosotras las mujeres, ¿no? Todas obviamente controlamos nuestras... Todas nosotras obviamente controlamos nuestras emociones, superempoderadas también y de vez en cuando somos medio Hulk. Pero nada más de vez en cuando, no se preocupen tanto. Yo conozco muchas mujeres que no controlan sus emociones. Y muchas que sí. Pues van a ser contadas, ¿sabes? Contadas. Es esto, ¿eh? Pero pues ahorita que estamos siendo super geekies, después de que protagonizó Game of Thrones, Kit Harington o Jon Snow se unirá también al universo cinematográfico de Marvel. Se va a unir entrando a los Eternals, o The Eternals, para los que hablen ahí por ahí inglés, y va a salir junto con Angelina Jolie, Richard Madden y Salma Hayek, otra mexicana poniendo en alto el país, ¿no? En esta serie va a interpretar a Dane Whitman, que también se le conoce como el caballero negro, ¿no? Para los que no sepan ahí nada de Marvel. Ok. O sea, ¿sería algo así como Batman? Algo así como Batman. No, pero bueno. Pero sabemos que es verdad. Sabemos que es un anuncio verídico y no nada más uno de esos rumores que salen de estas conferencias, porque lo dio el presidente de Marvel Studios, Kevin Peach, durante este evento. ¿Cómo ves? Pues está bastante interesante. A mí, en lo personal, él se me hace muy sexy. ¿John Snow? Sí, sí. El personaje de John Snow, pero el actor general, sí, claro. Por supuesto que sí. Tienes que dejar de sabrosearte a todos los que pasamos por pantalla. No puedo. Contrólenme. Ahorita te ponemos acá a unos que no. Y pues, mira, yo les quiero seguir platicando del evento porque me lo eché durante muchas horas que pasé supuestamente trabajando en el día y se filtraron unos pequeños segundos del avance de la película Black Widow, en donde vamos a ver a la increíble y guapísima Scarlett Johansson en acción y hasta se ve un poquito más joven por ahí. Ok. Que nos pase la receta, ¿no? Sí, ¿no? Que nos dé a qué se toma, como le preguntaban al peje. No, pues lo único que sabemos al momento, no sabemos qué se toma, pero lo que sabemos de la película es que se va a estrenar el primero de mayo del 2020, un día antes de mi cumpleaños, para que me manden los boletos. Y esta película es un par de aguas en este nuevo como fase del universo cinematográfico porque es la primera, o sea, la que va a inaugurar la fase 4 del universo cinematográfico. Oye, bueno, tú dices que nada más me la paso sabroseando a los hombres. No, la verdad es que también esa señora se me hace muy sexy. No sería tan mi tipo, no le invitaría a tantos cafés, pero sí la podría tener como de esas amigas para presentarle a mis amigos, obviamente. Y pues mira, en chavas guapas así que están rompiéndola en el mundo de los cómics, también salió o dieron a conocer el primer póster oficial de WandaVision, también de Marvel. Ya hablamos un poco de ella hace un par de días, no sé si se acuerden. Este póster que están viendo en su pantalla es el que salió. Lo va a protagonizar Elizabeth Olsen y Paul Bettany. Andy Park, que fue el artista conceptual que hizo el póster, lo compartió. Y pues es el póster de la serie que va a llegar a Disney Plus en la primavera. Pero es que todavía nos falta esperar un año. Un poquitito más. Un poquitito más porque va a llegar hasta el 2021. Pero bueno, esta es la primera imagen que pertenece a la fase conceptual de preproducción. Por lo tanto, podemos esperar de esta serie algo súper nuevo y súper bizarro, ¿no? Así como muy setentero, jugando con este arte del hombre en la cochera y la mujer en la casa. Ok, ok. Claro, es WandaVision, entonces. Pues tendríamos que esperar un poquitín de tiempo para verla, pero ya veremos de qué se trata bien. Un año se va. ¿Qué tal? Sí, claro, un año se va volando. Ya veremos qué tal los hombres en la cochera y las mujeres en la cocina. A ver qué opinamos las mujeres para el 2021, ¿no? No, seguro le van a dar un giro ahí, un plot twist bueno, ¿no? Pero mira, pues hace poquito estábamos platicando de la película de Joker y que va a ser clasificación R y todas estas cosas. Pues son bien juguetones porque en su cuenta de Instagram pusieron seis nuevos avances y mandan, que son los que están viendo, un mensaje oculto. Cuando los juntas, pues bueno, cada avance presenta un pequeño destello, perdón, de escritura a mano, que cuando los juntas todos aparece el texto Trailer 828. 828, 828. 828, muy bien. O sea que el segundo Trailer de la película lo vamos a poder estar viendo en un par de días más, o sea el miércoles 28 de agosto, es que 26, ¿no? Sí. A este miércoles. O sea, ya, ya, estamos, pues ya prácticamente ya. Ya, dos días para poder ver el Trailer. Oye, y hablando, hablando de, de, de todos estos como, como iniciativas, todos estos premieres que tenemos, Emma Stone, Emma Stone luce de verdad irreconocible, así chulada de mujer como Cruella de Bill. No sé si ya tuvieron la oportunidad de verla, pero se ve fabulosa, de verdad me encantó. Este live action de la película será la precuela de la cinta de 101 dálmatas y llevará por título Cruella. Estará ambientada en los años 80's. Me muero por ver, por ver todos los vestuarios de esos años. Y en la imagen, obviamente, podemos observar a la villana con la clásica Melena B color, blanquito con el negro, sosteniendo a tres perritos dálmatas. Y detrás de ella, los dos secuaces. ¿Qué tal? No sé si ya vieron ese póster, pero está fabuloso. A mí me encantó, me encanta el potencial que tiene esta mujer, así se ve como súper ruda. Es más hasta, quiero esconder a mis perros. ¿Quieres qué? Necesito esconder a mis perros. No, 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 al revés, al revés. ¿Quiero esconder a mis perros? Necesito esconder a mis perros porque me da miedo que esta mujer vaya y quiera hacer un bonito chaleco de Nico o de Whisky, que son mis mascotas. ¿Sabes quién se parece un buen así en ese outfit? En ese outfit que tiene, se parece un montón a la esposa de Tim Burton, que no me acuerdo cómo se llama y está mal. ¿A la que siempre salen todas las películas? Exacto. Ok, ya sé quién es, pero tampoco me acuerdo el nombre. La que sale de la reina de la cabezota. Esa me da... Ella. Elena... Elena... Algo. Elena. Elena. Se parece un montón, ¿no? Elena Bone Carter. Elena Carter. Ella. Elena, nos están gritando por ahí, ¿no? Ya nos están cacheteando desde allá porque no sabemos cómo se llama, pero pues no importa, sabemos en qué película sale, ¿no? Es lo importante. Yo siempre la voy a conocer como Pellatriz. Exacto. La desgraciada que mató a... Sí, claro. Yo también. Y la odio ahí, la odio. Es toda una bruja, ¿no? Pero pues en temas de brujas, yo no sé si ustedes sabían, pero en su época, El Mago de Oz fue una de las películas más cabas de la historia del cine. Y en la taquilla fue un terrible fracaso. La película costó 2.777 millones de dólares para producirse y solamente alcanzó a recaudar 3 millones de tristes dólares. Qué tristeza. Qué tristeza. La verdad, sí, bastante deprimente. Imagínate, invertirle tanta lana para que no... ni siquiera yo creo que para lo que gastaron en el catering de toda la gente. Exacto, ¿no? Y pues si ustedes se están preguntando en casa cómo es que esta película costó tanto, si es una película que no se ve que cueste mucho dinero hacer porque está bastante chafa, era por tres razones en particular. Fue un musical, o bueno, por tres razones en particular, fracaso, ¿no? Fue un musical para niños. En esa época, el público tenía un interés altísimo en películas de aventura, romance histórico y terror sobrenatural. Y el mago de ojos, y este es donde entra la clave del costo, fue de las primeras películas en grabarse en Technicolor, o la técnica Technicolor, por lo que no era nada, nada barata y necesitaba muchísima luz. Tanta luz que la casa productora se gastó un cuarto de millón de dólares solamente pagando la cuenta de la electricidad. ¿Cómo ves? Válgame Dios, o sea, imagínate no pagar tanto de luz para que ni siquiera la vayan a ver, no. No, yo diría, digo, en sus épocas la verdad es que tuvo como todo lo padre de ser creativa, de ser innovadora, pero fue una inversión bastante grande para lo poco que recaudaron al final. Hoy yo creo que a las generaciones que tenemos ahorita, pues sí nos puede gustar un poquito más. Entonces, el hombre de hojalata, los zapatos rojos, la bruja, o sea, literal después ya se hicieron como todos los musicales y sí pegaron. La historia es muy bonita, ¿no? Pero pues a lo mejor también, como dices, en su época no era lo que la gente quería. Claro. No funcionó, sigue siendo un clásico, o sea, sigue siendo un gran clásico. Y hablando de clásicos, no sé si lo recuerden, pero el viernes se estrenó, había una vez en Hollywood, de Tarantino, y sabemos que puede ser su último fin, su último film, o penúltimo film, ¿no? Porque él dijo eso, de si esto es un éxito, ya. Por eso, les quiero avisar que no se pueden quedar sin ver las películas que están en la plataforma de streaming roja que todos tienen en su casa, donde pueden ver películas como Perros de Reserva, Los 8 Más Odiados, Pulp Fiction, Django y Bastardos sin Gloria, que definitivamente es de mis favoritas de este juego. Sí, si no han tenido oportunidad de ver la película, se la recomiendo muchísimo, claro, yo no me la perdí, o sea, yo ayer dije, sí, tengo que ver a Tarantino, la verdad, está buenísima, 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 se la súper, ultra, mega y te recomiendo. Si te quedas así de, te mueres de la risa, también, he de decir que es una de las películas de Tarantino que más risa me ha dado. Sí, sí, está buenísima, de verdad, tiene un humor tan negro, pero tan divertido, o sea, creo que la parte de Tarantino que tiene la película, en donde ves sangre por todos lados, es fascinante, o sea, todos estamos así de, no, sí, buenísima. Acuérdense que su parte favorita de Breaking Bad fue cuando disuelven el partido. Sí, sí, perdón, o sea, es que después de que te avientas toda la serie de House, comiendo salchichas con, no sé, chamoy, ya puedes ver cualquier cosa. ¿Comes salchichas? Puedes ver cualquier cosa. Aparte, y Tarantino no es la excepción, ¿eh? Muy recomendable la película, buenísima, buenísima. Pues yo la voy a ver. Y también durante el evento que te chutaste porque no tenías muchas cosas que hacer, ¿verdad? O sea, el de 23, muchos personajes asistieron a la alfombra roja, pero hubo solamente un par de personajes que llamaron la atención de todos. Y obviamente, es entre todos los peludos protagonistas de live action, La Dama y el Vagabundo, que se va a estrenar en exclusiva el 12 de noviembre, en el servicio streaming Disney+. La verdad es que se ve súper bonito, o sea, me encantaría que mis perros hicieran una película, sería muy fan. No, porque no puedes, justo ese fue el chiste de esta película, los perritos esos que viste ahí que están usando, esos dos perritos que salen ahí en la pantalla, fueran perros callejeros que adoptaron para hacer esta película, y todavía después, cuando acabaron de grabarlas, se los quedaron los... Ah, es que entonces mis perros sí pueden, por supuesto que pueden, porque los dos son adoptados. Pero ya tienen un hogar en chiste, era como rescatar nuevos perros. Pero los podemos entrenar, los podemos entrenar. Seguro. Adoptados ya son, podrían ser estrellas. Podrían ser estrellas. Claro que sí. Pero pues, les voy a contar que se dieron a conocer nuevas imágenes de Color Out of Space, la cinta protagonizada por Nicolas Cage, protagonizada en trabalenguas, por Nicolas Cage y Joel Richardson. Esta película de terror está basada en el cuento Color Out of Space de 1927, para que vayan y lo busquen, y se culturicen un poco, y cuenta la historia de una familia que es testigo del impacto de un meteorito en el patio de su casa. Imagínate tú qué haces si te cae un meteorito. Ahí sí sería un patio particular, ¿no? Estaría bien loco, ¿no? Si cayera un meteorito en mi casa, en el patio de mi casa, sí se volvería particular. Y ya le podría contestar a Tatiana que sí es particular. Y también les tengo que contar, Hilary Dove volverá a interpretar a Lizzie McGuire. Esto nos emociona a muchas, la verdad. O sea, me declaro culpable. Así lo anunció la actriz a través de sus redes sociales, donde escribió, estoy realmente emocionada de volver a casa de nuevo. Regreso con mi chica y a sus 30. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está buenísimo. O sea, va a ser Lizzie McGuire de millennial. Sí, a sus 30, sí, claro. O sea, ya en nuestra generación de los que estamos más para allá que para acá. Y hasta el momento no conocemos la fecha del estreno de la serie, pero solo se sabe que narrará las aventuras de la vida adulta de esta señorita en Nueva York. O sea, la verdad es que sí se me antoja, me súper inspira como para irme a vivir allá a mis 30. Sería fabuloso volver a ver esto. O sea, de verdad no sabes cuántas mujeres vamos a estar ahí así como... Sí, Lizzie McGuire, otra vez. No, sí, es una buena serie. Yo la vi de chiquito, la verdad sí se me hacía entretenida, pero no creo que la vaya a ver nunca. Tienes que verla, Abraham. Lo que todos ustedes tienen que ver es el tuit que una usuaria compartió en su cuenta porque son un par de fotografías de una explosión de una peluquería en Guadalajara, Jalisco que mostró pinturas y figuras miniaturas de los personajes de Guillermo el Toro. Entre estas, pues obviamente la de nuestro amado Guillermito resaltó bastante. Cuando vio el tuit, el bastante activo en Twitter, Guillermo, respondió con el mensaje Parezco Jaime Musán, pero encantado me aviento un... Mausán, pero encantado me aviento un curado de cacahuate. Joder. Bien, bien. La verdad es que están simpáticas las figuritas, bastante simpaticonas. Ya está Jaime Mausán. Pues vamos a hablar también de figuritas. La famosa marca de muñecas lanzará una edición especial por el Día de Muertos. Sin embargo, todavía no han dado a conocer la silueta de la muñeca. La muñeca va a tener un costo de 1.500 pesos aproximadamente y... O sea, imagínate que vas a pagar tus 1.500 pesos y no vas a saber cómo es tu muñeca. ¿Tú te animarías a comprarla? No, jamás. ¿Cómo crees? No, aviéntate, el mundo es de los aventados. O sea, jamás compraré una muñeca. ¿Por qué no? Digamos que no. Bueno, a lo mejor la regalas. Las muñecas van a empezar a ser enviadas a través de sus diferentes destinos en septiembre de este mismo año para que los compradores las tengan en sus manos antes del 2 de noviembre. O sea, por si quieres que te empiecen a dar miedito antes o les quieres empezar a encontrar como que ¡Ay, la muñeca me está viendo! La muñeca mueve, no sé, los ojos, me sigue con la mirada. ¡Pum! Ya las puedes tener para el Día de Muertos. Igual puedes espantar a tu suegra, ¿no? O algo así. Sí, con una muñeca. ¿Regálasela a tu suegra? No, pero... Estaría buenísimo. O sea, no es capaz de estar en la luz. No, no están asustables, pero puedes decirle algo ahí a tu suegra. ¿Y qué creen? Tenemos una mujer que dio a luz a gemelos que tienen 11 semanas de diferencia. Todos nos preguntaremos cómo es que pasó. Bueno, la joven de 29 años dio por separado a sus hijos a luz. De nombre Liliana Konovalakova, una cosa así medio rara. Ella, bueno, pues tuvo primero a su hija, que nació en mayo y a principios de este mes, apenitas, volvió a nacer el hijo. Bueno, no volvió a nacer, nació más bien el segundo hijo. Todos nos preguntamos cómo es esto posible. Bueno, la mujer tiene dos úteros. Eso quiere decir que fue fecundada primero en uno, donde, bueno, pasó lo de la hija, y después en el segundo. O sea, 11 semanas después. La señora no respetó. Y, bueno, hay una cantidad como muy peculiar de personas que llegan a tener esto. Afortunadamente, la mamá y los gemelos están sanos y se preparan para salir a conocer el mundo. ¿Qué tal? Oye, pero entonces sí son gemelos. Sí, sí, sí. O sea, al final son gemelos, se gestaron dentro de la misma mujer. Pero, pues, digamos que hay dos úteros, están dentro del mismo cuerpo de la mujer, pero primero se fecunda uno, después se fecunda el otro. Entonces, sí, sí son gemelos. Medio raros, pero son gemelos. Vale, qué... Medio raro, pero sí son cosas raras que pasan en este mundo. Y después de 11 años, del final de la primera temporada, los fans van a estar bien felipes y con tenis, con el regreso de una familia de 10. La serie es protagonizada por Jorge Ortiz de Pinedo, Eduardo Manzano, Zully Kate y todo el elenco inicial. Pero, además, va a haber nuevos integrantes como la hija de Adolfo y la nena. ¿Qué tal? Eso va a estar bastante interesante. La verdad es que sí, me declaro culpable. La llegué a ver. Me parece... Te iba a preguntar, eres fan de esta serie, como que te emocionaste. No soy muy fan, no soy muy fan, pero me divierte. La verdad es que sí, sí, me divertía mucho el personaje de la nena. Era muy divertido. Se parece una amiga que tengo por ahí. Y, pues, vamos a ir a un corte. Y regresamos con más a... ¡Tren! ¡Brutal! ¡Hola, amigos! Ya estamos de regreso. Ya estamos de vuelta. Esto es Tren. Están viendo el Heraldo. No lo olviden, ya nos pueden ver por el 161 de... 161 de Sky. 161 de Sky y 151 de Easy. Así es. O nos pueden ver por sus redes sociales también. Por las redes sociales y nos pueden escuchar en el 98.5 de la radio en la Ciudad de México. Así es, así es. Bueno, pues ya que estamos de vuelta, vamos a nuestras Face Mociones del día. Me divierte del día que, para quienes se acostumbran a barrer el outfit de los demás, es decir, mirar de arriba para abajo y de abajo para arriba, les tenemos este pequeño mensaje que dice No barres ni en tu casa y quieres venir a barrer mi majestuoso outfit. Yo la verdad es que tengo una frase más buena, que suelo decir que si así como barres, trapeas, te contrato para chacha, mi reina. Siempre. Siempre. ¿Qué tal, eh? Y tenemos el me gusta de esta semana también. Oye. El me gusta de este fin de semana. Se dio a conocer que Sor Juana Inés de la Cruz va a desaparecer de la imagen del billete de 200 pesos. ¿Pero por qué? No sé por qué esto quieron esto como me gusta. A mí no me gusta nada esto. El nuevo billete va a tener una temática de historia alusiva a la independencia de México. ¿No pudieron quitar al del 500? La puesta en circulación de este billete está planeada para el segundo semestre del 2019 sin una fecha específica de lanzamiento. Entonces todavía no sabemos bien cuándo el cabecita algodón va a ser esta payasada. No sé. O sea, creo que la Sor Juana Inés que llevo en mi interior acaba de quejarse abruptamente diciendo hombres necios que acusabas a la mujer sin razón. Ve, ¿por qué nos la quitan? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero pues vámonos con él. ¡Me encanta! Con unos científicos que lograron fecundar siete óvulos de los dos últimos ejemplares de rinoceronte blanco, amigos. Con este logro tenemos una vez más esperanzas de salvar una especie que se considera en extinción. Muy bien, muy bien. Eso está bien chido. Sí, nos encanta a todos aquí en el set y también en sus casas debería de, porque el último rinoceronte blanco macho del mundo tiene 45 años y se llama Sudán. O se llamaba Sudán, murió el año pasado en Kenia dejando solamente a dos hembras. El esperma que se utilizó en el proceso se extrajo de dos ejemplares de la misma especie y se había mantenido congelado. Entonces se murió, pero nos dejó ahí a sus bebecitos congelados para que se los pudieran dar a estas dos hembras que quedaban. Bien, bien. La verdad es que esa es una noticia muy, muy linda, muy buena, saber que podemos recuperar todas estas especies que tenemos en extinción. ¿Cuántas más? ¿Cuántas más vamos a tener que rescatar, no? Sí, ¿verdad? ¿Y cuántas podrían? Porque este, pues todavía ya había un macho. Claro. Pero pues vámonos con el mentristece del día, porque hace unos cuantos días se dio a conocer que el exjugador de la NFL, Barry Bennett, había sido asesinado junto a su esposa en su domicilio en Minnesota, Estados Unidos. Esto sí es muy triste y nos entristece a todos. El asesino resultó ser nada más y nada menos que su hijo, que pues ahora lo identificamos como Dylan N o N, y fue capturado en Quintana Roo aquí en México y va a ser enviado a su país natal, donde va a enfrentar cargos por homicidio de su papá. Guau, qué triste, ¿no? Imagínate matar a tu papá. Qué fuerte. O sea, ¿qué te hizo tu papá como para que tengas que matarlo? ¿No? También sería como la intriga. Solamente estamos viendo la parte de aquel lado. Y, obviamente, vamos a ir al Me Sorprende, porque Esteban Moctezuma, titular de la Secretaría de Educación Pública, es decir, la SEP, informó que por primera vez en México todos los libros de texto gratuito se encuentran en formato digital para su consulta. Sobre las versiones impresas, informó que los 176 millones que se tienen que distribuir, 169 ya fueron entregados. 169 millones, ¿eh? No vayan a creer que es solo 169 libros. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Seguro fueron 169 libros. Sí, claro. Y los demás ahí están en digital para que los bajen, porque no tienen internet. Si los quieren leer, búsquenlos, bájenlos. Pero, bueno, ya hicieron repartición. También otra de las cosas que es, me enoja, en redes sociales circula un video captado por las cámaras de seguridad, en donde en menos de un minuto, ¡pum! Dos hombres robaron una marisquería en la colonia Narvarte el pasado viernes 16 de agosto. Cerca de las 7 de la tarde. En el video se ve cómo los ladrones entran al lugar, amenazan a las personas y les quitan todas sus pertenencias. ¡Qué miedo! La verdad. Sí, está horrible esta ciudad. O sea, la seguridad que ya tenemos en esta ciudad, pues, bueno, ya está deplorable, pero ya ni siquiera poder ir a comerte unos camaroncitos casuales. No, ya estamos muy mal. ¿A dónde vamos a parar? A mí me da miedo ya salir a la calle, la verdad. ¿A dónde vamos a parar? Diría el Buki. Ya no puedo comer camarones en Santa Paz. No, no me parece justo, no me parece justo. Pero... Ya no puedes. Vayamos a algo un poquito menos complicado. Vamos al tema del día. A las mujeres, obviamente, les va a encantar lo que vamos a hablar, a ver. Porque vamos a hablar el día de hoy de la tendencia en uñas. Esto va a estar súper interesante. Hay una historia detrás de las uñas. Obviamente, nosotras hoy traemos las uñas decoradísimas, pero hay una historia detrás que, que la verdad es bastante interesante. Existen muchísimas técnicas de uñas. Están las de jellish, están las uñas de... Estas, ¿cómo se llaman? Artísticas. Yo no me hago las uñas. Ya sé, pero deberías. Todas las que son, bueno, de acrílico, hay artísticas, están todas las que son hechas a mano, pintadas a mano, las que te pueden pintar con jellish, las que llevan piedras, las que no llevan piedras. La verdad es que es una tendencia que hoy las mujeres estamos usando todos los días. O sea, no hay una sola mujer que no la ocupe. Todas. ¿Tú eras adicta al jellish? Sí. Porque lo dijiste como ocho veces. Sí. La verdad es que sí, me declaro culpable. Amo traer las uñas arregladas. Las uñas son tu primer carta de presentación. O sea, tus manos son tu primer carta de presentación seguida de tus zapatos. Manos en la bolsa siempre. Si tus manos no están bonitas, obviamente es una de las cosas que la gente, aunque no quiera, lo ve. O sea, lo nota. Si tú llegas y saludas a alguien, lo que le ves son las manos. Y los pies. Los zapatos. No, yo jamás me he fijado en esas dos cosas. Nunca en mi vida. No de manera consciente, pero sí de manera inconsciente. No, nunca. Siempre estoy viendo directito los ojos de la persona. Saludo firme. Ayaja, ¿a ustedes le creen? Yo la verdad no le creo porque es algo que... Yo quiero ver el alma de la gente, no sus manos. Pues deberías, deberías empezar a ver las manos. Las manos son súper importantes. Vamos a ver las manos. Y ahora sí, quiero que vean la siguiente cápsula donde vamos a ver toda la historia de las uñas. El día de hoy vamos a tocar un tema que a mí me gusta, me apasiona. Vamos a hablar de uñas. Y obviamente me hubiera encantado abrir esa cápsula enseñándoles mis uñas postizas largas, llenos de nail art y colores. Pero, ¿qué creen? Hace poquito tenía mis uñas largas increíbles. Y por ser bastante torpe, me quedé atrapada en un cinturón y arranqué todas mis uñas. Así que no tengo uña en este dedo y por eso no puedo tener las uñas bonitas. Así que no hay. ¡Guacala, Alex! ¡Auch! ¡No manches! Sí, sí, me dolió bastante. Pero, ¿sabes qué, Aves? No estamos aquí para hablar de mi uña inexistente. Vamos a hablar de la tendencia porque yo quiero saber de dónde viene y a dónde va. Todo empezó en Egipto 3.500 años antes de Cristo. Donde las mujeres, en especial en la realeza, usaban jena para pintarse las uñas. Y los colores más brillantes eran asignados por rango de castas. ¿Sabes qué? En China también, y ahí un poquito antes, porque ahí empezaron 3.000 años antes de Cristo. Igual las mujeres para ponerse ahí el estatus en la sociedad. Y luego, durante la dinastía de Ming, evolucionaron los esmaltes. Y empezaron a usar cosas como cera de abejas, gelatina, claras de huevo y cosas así para hacer sus mezclas. Con los años, la producción del esmalte ha ido evolucionando hasta llegar a lo que tenemos hoy en día, que es un compuesto químico de 3 diferentes cosas que son muy malas porque causan cáncer, afectan las vías respiratorias y pueden llegar a ser muy, muy tóxicas para los seres humanos. Estos 3 químicos son conocidos como el trío tóxico y están compuestos por algo que se llama como formación o una cosa así rara, fa al vato de los flaquitos o algo así. Y la tercera es el toludeno. Estas 3 sustancias, como les dije, pueden afectar nuestro sistema nervioso, ser tóxicas para los pulmones y llegar a producir cáncer. Pues hoy en día muchas cosas te pueden dar cáncer, ¿no? Solamente respirar aquí en esas ciudades. Por eso no veo que esa industria se va a afectar. La verdad es que las mujeres gastan mucho dinero en esas cosas porque la firma de investigación, Nielsen, hicieron una encuesta y llegaron a la conclusión que las mujeres gastan de cada 100 pesos, 12 pesos, en productos de higiene y belleza. ¡Es muchísimo dinero! Y ¿sabes qué? Yo no puedo hablar para todas, pero te voy a decir eso. Yo hago mis unas. Una vez al mes y me pongo el acrílico, el color, no me gusta el esmalte, prefiero el gel y luego unas decoraciones y no es nada barato, ¿eh? Ok, ok, ya entendimos. ¿Y sabes qué? También los influencers están aprovechando esto porque Just Top, la youtubera, ya puso su salón de uñas G. Wild Nails & Spa Experience. Ah, ¿y sabes qué? Yo creo que está por aquí, por la condesa. Entonces, Abe, ¿deberíamos de ir a hacer un pedicure y un manicure? Sí, amiga. ¡Vamos! ¿Ves? ¿Ves? Tendrías que ir a arreglarte de esas uñas. Necesito ir a que me pongan algo. Tú, a ver, ¿cuál es tu tratamiento de uñas favorito? Pues a mí me ponen acrílico y encima me ponen gelish, que es el que puedo ir cambiando de color cada que me aburra. Igual lo cambio cada mes para ir dándole un refresh al color de las uñitas. Creo que sí tienen toda la razón, el 12 pesos de cada 100. Yo diría que hasta más, ¿eh? Hay gente que sí le invierte mucho más. Pero, pues vale la pena. Estoy en shock, por eso estoy así, estoy en shock completamente. Pero vale la pena, vale la pena. Como si pueden estar el 12% de su salario en productos de belleza. Vale muchísimo la pena. ¿A poco no te gusta ver a una mujer arreglada? Ah, ya, ve. No eres tan raro. Pero, vámonos a ver mejor los trending topics del día, porque eso sí me encanta. Vamos a verlos. Y por supuesto, hoy tuvimos el regreso a clases 2019. La locura. Se volvió tendencia, porque pues la gente regresó a clases, ¿verdad? Y esto pasa cada año cuando regresan. Sí. Hay ahí varias como, ahí me tengo que acercar para ver. Historia, primer grado, no menos, quinto grado y nuestro emperador en la portada del libro de la sed. ¡Qué belleza! Es así medio risa. La verdad es que todas nuestras redes sociales, o al menos las mías, están atiborradas de los niños que acaban chiclar, o mis amigas que tienen. O a dejar de seguir mamás con niños, o a dejar de ser un poco pedófila. No, no soy pedófila. A ver, ¿qué te pasa? Sí, no puedo decir que sí. El raro eres tú, por favor. No, para nada. Pero sí están atiborradas. La verdad está bonito. Es bonito que compartan también esas cosas. También, Trending Topic, tuvimos la gala de los premios MTV BMA, que hoy se celebra en Nueva Jersey. Bam, bam, bam. Ahí se quita de Nueva York. Obviamente fue tendencia, ¿no? Ahí están también. Ay, no veo nada. Preparado para ver a Rosalía. A ver, Rosalía. Tienes que hacerla así, todo el mundo. Rosalía. Es que fue la altura. La Rosalía. Nadie le está haciendo. Qué mal. La Rosalía. Trending Topic, también estuvo la nueva película de Star Wars, que platicamos hace ratito. The Rise of Skywalker, que vamos a ver ya muy pronto el 20 de diciembre. Obviamente fue una de las grandes tendencias. Se discutió muchísimo si está teniendo una visión, si es una reencarnación de Anakin Skywalker. ¿Sabes? Esta imagen que estás viendo en tu pantalla, tú que no eres fan de Star Wars, la tengo que explicar. Es épica, porque el sable rojo es de los malos y el verde es de los buenos, ¿no? Ajá. Eso sí creo que lo sé. Pero ella no es mala, ella es muy buena, entonces pueden ser muchas cosas por ahí. Hay muchas teorías en internet, Twitter está lleno de cosas. Volviéndose loco. Pues, bueno, así como ahorita platicamos del tema de las uñas, quiero platicarles también y hacerles una recomendación, porque seguramente se acordarán de mí la vez pasada, que yo veo con el cabello así chiquitito y ahora me ven con el pelazo, ¿no? Bueno, pues, ¿a quién no le gustaría tener el rostro pelazo, cuerpazo y actitud? En el caso de que lo quieran, de qué requieran y cuándo menos tener el pelazo, busquen en Instagram, arroba extensiones Jordan. La verdad, está buenísima la técnica. A mí casi no se me nota que traigo el pelazo falso. ¿Tiene extensiones? Sí, claro. Ah, no se veía. No, la verdad es que me dormí colgada del cabello, pero me creció super flash. Es una técnica nueva, viene de Dubai, está buenísima y la verdad es que tiene muy buenas promociones, la técnica es fabulosa, no se sienten, no pesan, no pican, no nada, son maravillosas, se las recomiendo muchísimo. Vayan y pónganse, a lo mejor yo llego mañana yo así. Sí, mañana llegas tú en pelucada. Pelucada, como el de Arrested Development, que se pone sus extensiones y se están muriendo, pero no se las quita porque quiere su pelazo. Así, así, te vas a ver muy bien, te vas a ver muy bien. Pero, mis trendsters, yo para mi Instagram del día escogí a un muy talentoso artista. Se llama Alfonso con H en medio. Alfonso con H en medio. Alfonso con H en medio. No nada más es artista, pero también es instructor de arte y es un gran milenial en cuanto al uso de sus redes sociales. Tiene un canal de YouTube que está dedicado a ayudarlo a profundizar su comprensión del proceso de dibujo y desarrollar y refinar sus habilidades y técnicas de dibujo, pluma, tinta y pintura de acuarela. ¿Qué es lo que hace? En sus redes puedes encontrar muchos videos, tutoriales gratuitos, no cobra nada, él lo hace por amor al arte. Es muy fácil de seguir los tutoriales y todo esto. Y pues habla de muchos temas donde te van dando ahí consejos, técnicas y trucos que son invaluables porque vean el gran arte que hace este chavo y están basados en los elementos básicos del dibujo. Y como tip para todos los que quieran ser como él, ya se están aprendiendo a dibujar, los tres pilares con los que este talentoso Alfonso con H vive su vida es uno, sea lo mejor que puedas, dos, ayuda a alguien en el camino y número tres, intenta dejar al mundo un lugar mejor del que lo viste. Bastante interesante, la verdad es que a todas esas personas que les gusta dibujar y que les gusta el arte, está buenísimo, bastante, bastante interesante. Así es, y también tenemos la recomendación de nuestra queridísima Alexa con su Instagram del día en una cápsula y corre video. Chicos, ya sé que ustedes están dando recomendaciones de Instagram, así que pensé que voy a pasar por acá y también dejar mi Instagram del día. ¿Qué tal? Voy a recomendar la cuenta de Roshana Bracho. Es una venezolana que vive aquí en México y su cuenta está muy enfocada en belleza, maquillaje, skin care. Además es una chica hermosa, entonces tengo que decir que es mi girl crush. Es muy guapa, muy guapa, pero además su cuenta está muy padre porque sus fotos son bien, bien, bien editadas. O sea, con un toque muy especial, muy artístico, entonces les recomiendo mucho. Además de sus Insta Stories, muchas veces está dando tips de cómo puedes editar tus fotos, las aplicaciones que ella usa, etcétera. Entonces puedes disfrutar la cuenta y también aprender nuevas cosas. Bastante interesante su recomendación. Para nosotros, las mujeres, sí. O sea, nosotros podemos tener ahí como nuevos tips. Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo a Alexa. Yo me estaba saludando a Alex. Muchas gracias por su recomendación. Está buenísima. Le mandamos un beso a Alex hasta Nueva York. Y ¿qué te parece si vamos a los facts del día? ¡Pum! Es solo uno. La búsqueda pictórica y poética de Rufino Tamayo lo convirtió en la oveja negra de la pintura mexicana. A 120 años de su nacimiento, el legado del pintor continúa vigente gracias a su papel en la pintura contemporánea de México y el mundo. Y por eso, en Trent, queremos dar una clave acerca de su importancia. Rufino del Carmen Arellanes Tamayo nació en Oaxaca el 26 de agosto de 1899 y al principio quería convertirse en músico. Sin embargo, cuando llegó a la Ciudad de México quedó fascinado por la arquitectura colonial, con lo que se le abrieron los ojos y eligió convertirse en artista. Aunque todos los críticos han hablado de la importancia e influencia del arte popular en la creación de Tamayo, Octavio Paz dijo que el arte de Rufino va más allá. ¿Pero por qué lo dijo el poeta? Porque para él el arte popular como tal no es arte, sino propiamente un estilo tradicional sin interrupciones ni cambios de creadores. Pero con todo, es en el arte popular en el que se cristalizan los elementos simbólicos y mágicos que atraviesan la obra de Rufino Tamayo. Por lo que la relación entre su pintura y lo popular radica en el vínculo de Tamayo con su infancia. Siendo las formas populares canales a través de los que asciende aquello que anima al mundo mágico del pintor. Así, aunque la relación de Rufino Tamayo con México es indiscutible, la relevancia de su pintura no se encuentra en un nacionalismo absurdo, sino en la conjugación de los elementos populares para la creación de una estética propia. 120 años de que nació este genio. 120 años y aparte yo me hice una pregunta, imagínense cuánto se tardaba en hacer las planas de Tare. O sea, sí estaba muy cañano. O sea, Rufino del Carmen Tamayo o no sé qué. Arellano Tamayo. Arellano Tamayo. No, no, pobrecito, pobrecito. ¿Pero te gusta su pintura? ¿Te gusta el arte de Tamayo? Sí, sí me gusta. La verdad es que sí. Si la disfruto, me puede gustar bastante. Y, ¿qué te parece si ahora sí vamos otra vez a ver cuáles son las cosas que tenemos en las redes sociales? ¡Bum! Vamos a empezar con que va a haber dos tours en la película de Tour, Love and Thunder. Lo confirmó el director Taikia Waititi. Espero que lo hayan hecho bien, si no, mis respetos al señor Taikia. Aclaró que Crimson Hemsworth seguirá siendo Thor, pero también lo va a ser Jane Foster, personaje interpretado por Natalie Portman en este caso. ¿Quién va a ser Mighty Thor? Y así me quedé yo con esa cara que están viendo ahorita en su pantalla. Como algunos saben, Mighty Thor es una serie de cómics del 2014, en donde Jane Foster es afectada por el cáncer, toma el martillo de Thor, pero cada vez que se transforma en el dios del trueno, su salud se deteriora. Lo que no sabemos es si retomarán esa premisa para la nueva película de Thor, así que tenemos que esperar hasta el 2021 también, un añito, para averiguar qué es lo que va a pasar. No sé, no sé. La verdad es que no sé si me encantaría que mantuvieran como toda esa parte que nos estás diciendo, porque no me encantaría ver a Natalie Portman toda acabada. Demacriándose cara que agarra el martillo. Sí, no, no, no. También quiero platicarles que hubo una chinita, una bonita taca-taca, que consiguió clonar un gato, uno de estos animales, que es lo más difícil de clonar, así que lo confirmó la compañía biotecnológica china Sinogen. El felino de nombre Garlic es el primer clon de gato que nace con éxito en China. ¿Qué tal? La verdad no me encantan los gatos, pero bueno. Garlic nació hace unos meses, pero hasta ahora se puede asegurar que está sano y que no tiene ninguna complicación de salud. ¿Qué tal? Está loquísimo. Clonaron un gato que se ve hermoso, aparte se ve hermosísimo. No me gustan para tenerlos, pero está bonito. No, pero lo que representa para la ciencia, que puedan haber clonado de esta manera y a la perfección un gato. Felicidades, felicidades chinos. Sigan así. Y también tenemos en las redes que la red en defensa de los derechos digitales o R3Ds ganó un amparo que obliga al Instituto Federal de Telecomunicaciones o IFT por sus siglas a emitir lineamientos para la neutralidad de la red. Al respecto, la red en defensa de los derechos digitales, o sea la R3Ds, es un nombre muy largo de decir, ¿no? R3D. R3D, perdón. R3D, explicó en un comunicado que la neutralidad de la red, así como los lineamientos para su protección, son indispensables para garantizar la libertad de expresión, el derecho a la privacidad de las personas, usuarias, a la competencia, a la innovación y a que la pluralidad del internet sea libre y abierto. Que estos son, creo, principios básicos que debimos de haber tenido en el internet. O sea, yo soy muy creyente de un internet abierto, estoy un poco en contra de toda esta asquerosidad que se ha convertido. Bastante de acuerdo contigo. Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué dicen que hay que comerse un bolillito para el susto? ¿Tienes idea de por qué? ¿Tú crees que nos funcione? No. Bueno, pues hay especialistas que afirman que cuando sentimos miedo generamos muchísima adrenalina. Ácidos gástricos y otros niveles de glucosa podrían disminuir. Esto quiere decir que el consumo de pan podría ayudar a reducir el nivel de acidez estomacal, así como a restablecer los niveles de glucosa. Por eso es que te dicen, cómete un pancito. Así que es verdad que un bolillo ayuda a reponerte de un fuerte susto. Un bolillito para el susto. Sí, claro, un bolillito para el susto. Casual. Eso sí, también dicen por ahí las abuelitas que no hay que tomar agua después de que te asustas, porque te puede dar diabetes, dicen por ahí. ¿Agua? Sí, si tomas agua. No, cualquier líquido, cualquier líquido. Bueno, eso dice mi abuela, eso dice mi abuela. Yo le hago caso. Hay que creerle a la abuela. Yo le hago caso a mi abuela, yo le hago caso. No, pues cuéntenos ustedes qué remedios tienen ahí de sus abuelas que sí les hagan caso, porque ya está llegando el final de nuestro programa, es muy triste cada vez que nos tenemos que ir, pero pues ya no tenemos que ir. Pero tenemos que irlos. Así es. En fin, ha sido un gusto y un placer de vuelta estar por aquí, muchachos, cubriendo a Alexa, que le mandamos un saludo a donde sea que esté. En Nueva York. En Nueva York, que nos traiga algo. Recuerden que nos pueden ver en el 161 de Sky, nos pueden ver en el 151 de Easy y nos pueden escuchar por el 98.5, porque la H de Heraldo es la H que se lee, se ve y también se escucha. Quédense con el noticiero de Salvador en punto de las 8 y con toda la programación excelente aquí en el Heraldo. Los queremos mucho. Regresamos mañana. ¡Más besos! Siete. ¡Más besos! ¡Más besos! ¡Más besos! ¡Más besos! ¡Más besos! ¡Más besos! ¡Más besos!